Señor Jesús Hoy yo te vengo a cantar Hoy te danzamos en el Tamarucán Peregrinamos hacia ti como en Jerusalén Tú eres el Mesías, el Señor de Israel Sin ti no puedo vivir A tus pies me vengo a rendir Como Pedro y Juan Te quiero seguir Sin ti no puedo vivir A tus pies me vengo a rendir Como Pedro y Juan Te quiero seguir Así poderte servir El sol va abriendo el camino hacia tu encuentro El camino que me lleva a mí Mi gran maestro Hoy quiero predicar Señor tu gran bondad Para así dar un gran consuelo a la humanidad Derramar tu Espíritu Santo y Cristo Para proclamar tu gran amor Sin ti no puedo vivir A tus pies me vengo a rendir Como Pedro y Juan Te quiero seguir Sin poderte servir Danos la vida Jesús Sin ti no puedo vivir A tus pies me vengo a rendir A tus pies me vengo a rendir A tus pies me vengo a rendir Como Pedro y Juan Te quiero seguir Sin ti no puedo vivir A tus pies me vengo a rendir Como Pedro y Juan Te quiero seguir Sin ti no puedo vivir A tus pies me vengo a rendir Como Pedro y Juan Te quiero seguir Gracias por ver Gracias por ver el video.